Buenos días, estamos en la clínica de familia de San Borja, aquí en la avenida Malachowski 560 al costado del Polideportivo de San Borja. Buen día, soy la doctora Alejandra Martínez Olorzano, vengo de la DIRIS Lima Centro. Estamos ahora en la clínica de familia del distrito de San Borja, realizando lo que es tamizajes, descarte de cáncer de próstata en varones de 40 a 75 años. Lo ideal es que vengan, ¿por qué? Porque es la detección precoz del cáncer. ¿Por qué la detección precoz es importante? Debido a que se descarta etapas iniciales de la enfermedad con un 90% de curación. Acérquense a la clínica de familia de la Municipalidad de San Borja, realizarse el chequeo preventivo, ya que el chequeo preventivo salva vidas. Estamos en la clínica de la familia de la Municipalidad de San Borja. Hemos venido aquí a tomarnos una muestra de sangre para hacernos el PSA de manera gratuita. A todos los trabajadores de la Municipalidad y a todos nuestros vecinos, no solo los convocamos a estar aquí con nosotros en esta tarea, sino que los convocamos también a ser difusores permanentes de esta vocación por la salud preventiva. Y San Borja es un distrito que hace mucho tiempo se ha dedicado a esta tarea. Ahora, con la clínica de la familia, estamos mucho más dispuestos a seguir haciéndolo con el entusiasmo que marca nuestra conducta y nuestro camino. San Borja, mi orgullo.